¡Hola, hola! Bienvenidos todos a La Sartén por el Mango. Aquí empezamos ya este encuentro que compartimos y que nos apasiona, nos encanta cocinar y es muy gracioso porque cuando entre cocinero nos encontramos, ¿de qué hablamos? De cocina. De comida, de esta receta y lo que preparé y lo que me comí y el chef Luis Franco hoy nos acompaña y me encanta, sabes que me encanta tu estilo de cocinar y me encanta que me acompañes aquí en el programa. Muchas gracias Lucero, para mí también es un placer siempre acompañarte en tu programa. Te digo que el chef Luis Franco es un chef de esos que son como elegantes pero al mismo tiempo son prácticos. Las recetas que nos enseña siempre son unas recetas muy lindas, muy apropiadas para celebrar esos momentos especiales, pero a diferencia de muchas recetas de celebración, son recetas que se pueden hacer con facilidad, cualquiera en casa puede lograr. Claro que sí Lucero y con productos que tengamos en casa sin complicarnos mucho, la cocina no debe ser complicada. De acuerdo, ¿cuáles son las propuestas que traes el día de hoy para la Sartén? Hoy tenemos dos propuestas, vamos a empezar con unos champiñones salteados con vino blanco, con un toque muy español con jamón serrano, con un estilo de ensalada también pues muy saludable, muy apropiado para ahora que la gente se cuida tanto, con unos toquecitos de duraznos y de plato fuerte vamos a tener un pollo relleno con espinacas, un arroz cremoso y bueno, una reducción de balsámico y una salsa de mostaza. Vamos a tener bastante, pero muy fácil, va a ser algo muy práctico, muchísimo. Yo creo que este va a ser el plato para celebrar los 7 años de la Sartén, porque ya vamos por los 7 años de la Sartén, entonces este podría ser uno de esos platos de celebración. De celebración, platos de fiesta, vamos a hacer platos de fiesta, de alegría. No, es que todo este año va a ser de fiesta, listo, quedamos así. Bueno, empecemos los ingredientes para esta preparación que el Chef Luis Franco nos propone el día de hoy, se los vamos dejando en pantalla para que tomen nota de cada uno de ellos. Empezamos entonces con los champiñones y duraznos al vino, para lo que vamos a necesitar, 3 champiñones, 1 durazno, 2 dientes de ajo, 2 lonjas de jamón serrano, 1 copa de vino blanco, vamos a necesitar una variedad de lechugas, sal, pimienta y aceite de oliva. Exacto, Lucero, entonces vamos a empezar por nuestros champiñones. Lo primero que te quiero preguntar, están muy limpiecitos, están muy pulcros. Están muy limpiecitos, exacto, muy bien, pues para que se nos vean bien bonitos, la presentación es muy muy importante, lo que vamos a hacer es saltearlos con un poco de aceite. Aquí tenemos unos cascos de durazno que he sacado pues muy fácil, voy a sacar acá uno también para mostrarles en pantalla y vamos a sacar, los vamos a saltear junto con nuestros champiñones. Le vamos a agregar un poquito de ajo, aquí ya lo tenemos, el cinco. Y con piel y todo el durazno. Sí, porque quiero que le dé pues como ese cuerpo, esa personalidad, que se vea bonito, que se vea muchísimos colores, que nos quede muy muy rico, un poquito de sal, pimienta. Te pregunto, los champiñones los limpiaste con un pañito, ¿verdad? Los champiñones los limpie, sí, le quité un poquito los tallos para que nos quedaran planitos, que nos quedaran muy lindos, muy pulidos. Como tú decías, estamos en una fiesta y uno para una fiesta siempre se pone bien, bien, bien. Bien bonito, ahí después del ajo le agregaste el vino. Le voy a, sí, le agregué un poco de vino blanco, lo voy a dejar reducir, le agregamos sal, pimienta, ¿cierto? Le voy a poner un toquecito de perejil, le voy a poner aquí pimienta recién molida. Combinación de champiñones con los damas, no se me hubiera ocurrido. No, queda muy muy rico y con la piel le da cierta crocancia y le da bastante cuerpo y bastante propiedad. Lo que vamos a hacer aquí es como una especie de ensaladita, aquí tengo pues como lechugas, las que tengamos a nuestro alcance, ¿cierto? Sí. Aquí tengo una variedad. Entonces aquí. Lo voy a poner en este, en este. Qué belleza, como una capa. En esta copita, como una especie de vaso, copa, media copa, ¿cierto? Nos queda muy muy lindo. Lo vi por ahí y dije, yo me voy. A lo que uno ve lo cara de emplata. Ay, gracias, qué bonito. Pero lo veo lo cara de emplata. Mira, ni que supiera estábamos de fiesta, entonces muy apropiado, ¿cierto? Divino, divino. Y aquí traje unos tomaticos perla también, como para decorar. Bueno, y cuando hables de variedad de lechugas, entonces podría usar desde una romana, una crespa. Exactamente, morada, rúgula, lo que nosotros queramos y tengamos a nuestro alcance, ¿cierto? Listo, y ahí lo bonito es cómo se mezclan esas texturas después, ¿verdad? Exactamente, cómo se ven los colores, la textura, lo bonito que se ve, ¿cierto? Le voy a agregar un poquitico también de páprica a nuestra preparación para que le dé sabor. Bueno, con unas notas como un poco españolas. Aquí tengo jamón serrano, ¿cierto? Uy, qué jamón. Exacto. A ver. Y aquí vamos a servir nuestro plato, va a ser muy, muy fácil, como una especie de ensalada. Los duraznos, los champiñones, ya con el ajo. Vamos a poner los champiñones, con el ajo, con nuestro durazno aquí súper rico, que le va a dar un toque de fruta, de sabor. Le vamos a agregar pues el vino, que esto es, aquí lo salteamos con vino blanco, recordemos, con ajo, sal, pimienta, ¿cierto? Aquí está muy, muy bonito, vamos a hacer pues como enrollarle. Ahí, enrolla uno despaciecito para que vean en la casa, o sea, tenemos ya la peta, tenemos la lámina del jamón. Exactamente, aquí tenemos la lámina del jamón, lo voy a cortar para que se nos vea pues como muy abundante nuestro plato. Y simplemente vamos a envolver así suavecito, que nos quede bien bonito, ¿cierto? Ese contraste tiene que quedar muy rico con el gano. Es delicioso el contraste lucero del champiñón, del jamón serrano, del durazno, nos queda súper, súper rico. Mira que es un plato pues como muy saludable, no es complicado. Y vieron que fácil, o sea, lo hizo en tres minutos, eso fue así, así. Y aquí le vamos a agregar un poquito de páprica, le vamos a agregar perejil, ¿cierto? Lo vamos a poner, si queremos compartir o ponerlo pues en el centro de una mesa para celebración, exactamente. Esto es una entradita, ¿cierto? Aquí está, lo ponemos en nuestro platico, que se nos vea bien lindo. Y aquí tenemos fácil y práctico unos champiñones salteados con vino y jamón serrano y durazno. Si hubiéramos planeado que íbamos a celebrar, o sea, no salía mejor, ¿sí o no? Exacto, le faltas el vino, un buen vino para... Eso lo solucionamos, eso lo solucionamos sin problema. Sí, 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 aquí tenemos. Eso tiene arreglo. Entonces, esta como todas las preparaciones, la vamos a dejar obviamente como siempre en todas nuestras redes, tanto en el Facebook como en el Instagram de La Sartén por el Mango. También en mi página les recuerdo que encuentran todas las preparaciones por categorías, entonces dicen entradas o ponen jamón serrano y salen todas las recetas que tengan este ingrediente o ponen Luis Franco y aparecen todas las recetas del chef. ¿Qué hemos hecho? Listo, entonces nosotros nos vamos a ir a la pausa, vayan preparando entonces lápiz, papel, porque al regreso vamos a ir entonces con el plato fuerte. ¿Ese plato fuerte trae pollo? Exacto, un arroz cremoso con espinaca que le voy a hacer súper, súper rico para que vean la variedad, pues que no siempre sea el mismo arroz, un arroz verde, vamos a tener una reducción de balsámico y una salsa de mostaza. Van a ser unos colores bien interesantes y unos sabores muy, muy ricos. No, 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 eso sí amerita una buena botella de vino, ahí sí estamos completamente de acuerdo. Claro que sí. Una pausa pequeñita y regresamos. Y vamos a seguir entonces la sartén por el mango con el plato fuerte, que como ya bien nos decía Luis, es un pollo con arroz cremoso de espinaca, ¿verdad? Exactamente. Veo todo tu mise en place porque es tan importante en casa tomarnos el tiempo también de hacer el mise en place. Esto no es algo exclusivo de los restaurantes, de los hoteles, de las grandes cenas, esto hay que hacerlo siempre. Siempre el usero es muy importante, o sea, el mise en place es, yo creo que es el mejor truco de un cocinero, tener un prealistamiento, tener las cosas listas, que nada se le vaya a olvidar exactamente, que haya una organización en la cocina, así estemos en nuestras casas y estemos atendiendo una fiesta o estemos atendiendo a nuestros seres queridos, pues que haya siempre un orden para que todo esté muy bien. Todo salga muy bien y no está uno, ay que el pollo y se me olvidó tal cosa y mientras va por esa otra cosa, ahí es que se queman las cosas o no salen tan bien. Entonces vamos a verificar que todos los ingredientes que estén en la lista están ya en nuestro mise en place. Los ingredientes que vamos a necesitar son una pechuga de pollo, necesitamos media taza de arroz ya cocido, necesitamos cinco hojas de espinaca, una taza de crema de leche, media cebolla de huevo, un tomate, media copa de vino blanco, una copa de vinagre balsámico, media taza de azúcar, una hoja de laurel, cinco tomates cherry, sal y pimienta y adicionalmente una cucharada de mostaza. Absolutamente todo está, el arroz ya tiene que estar cocido. El arroz, sí, lo trajimos cocido, normal, no tiene nada. El arroz blanco. El arroz blanco básico, agua, aceite, sal, ¿cierto? Listo. Bueno, vamos a empezar, Lucero, con nuestra pechuga de pollo, aquí tenemos ya pues la pechuga ya listica, le vamos a hacer una incisión que ya lo hemos visto en varios programas, ¿cierto? La técnica del bolsillo. La técnica del bolsillo para rellenar, vamos a hacer algo muy sencillito, aquí vamos a mirar, comprobamos que ya está listica, vamos a coger, le vamos a poner una cebollita en julianas, vamos a cortar. Para esta, miren que para esta técnica que está utilizando el chef para rellenar es importante usar un cuchillito pequeño para que no nos traspase en la medida de lo posible la pechuga. Exactamente, Lucero, y que sea muy fácil de manejar, para que no nos vayamos pues un cuchillo de estos pues y o vamos y se nos desliza y entonces nos podemos cortar y es más bien peligroso, entonces lo que vamos a hacer es un cuchillo fácil que lo podamos manipular, muy muy sencilla y que tengamos la confianza, sobre todo los cuchillos, Lucero, tú sabes que hay que tenerle muchísima, muchísima confianza para manipularlos y que no nos vayamos a cortar. Claro, y el más peligroso es el que no tiene filo, no es el más grande, es el que no tiene filo. Es el que no tiene filo, es el cuchillo más peligroso, entonces que voy a hacer acá, voy a hacer como una especie de envuelto con nuestros tomates en julianas, le voy a poner la cebolla, lo voy a envolver. En una hoja de espinaca. Y lo voy a meter aquí, a nuestro bolsillo de pollo. Es de las que queda que después abre, cuando te da atajada, te dan los colores. Exactamente, nos da los colores, ¿cierto? Entonces aquí lo hemos puesto, le hemos cortado todo en julianitas, pues la cebolla y el tomate, aquí lo estamos rellenando. Le vamos a poner en nuestra sartén un poco de aceite, le vamos a poner a nuestra pechuga sal, por ambos lados, le vamos a poner pimienta y lo vamos a llevar. Debe estar caliente, hay una gran diferencia cuando se pone directamente sobre la sartén, a que empiece a calentar, cuando ya está caliente y se siente... Exactamente, y aparte lo que vamos a hacer, un poquito de una reducción de balsámico, va a ser muy sencilla, vamos a poner un poco de azúcar, aquí tengo reducción de balsámico, tengo vinagre balsámico, lo vamos a poner a reducir. Como la proporción entre vinagre y agua, entre balsámico y azúcar, perdón, ¿partes igual les ponen más o menos? Sí, porque es vinagre, recordemos que es vinagre y entonces lo voy a poner y lo voy a aromatizar en este caso con una hojita de laurel, que nos quede muy muy rico y lo que voy a dejar es que ella se nos vaya haciendo, ¿cierto? Que se vaya caramelizando, va reduciendo. Sí, ahí tranquilito que ella se vaya estando solita hasta que tenga la consistencia que vamos a desear. Vamos a hacer nuestro arroz. Listo. Para eso tengo acá ya como un juguito de espinaca, simplemente licué un poco la espinaca con un poco de agua, no le puse... Solamente hiciste eso, las hojas de espinaca con agua licuadas. Solamente, sin un juguito de espinaca, le vamos a agregar un poco de sal, le vamos a poner pimienta, le podemos poner un poco de vino blanco también pues para darle más... Sabor, recordemos que estamos de celebración, todo es que hagan, le vamos a agregar un poco de crema de leche y adicional lucero también le traje un poco de queso parmesano para darle muchísimo más sabor a esta preparación. No, esto tiene que quedar absolutamente delicioso porque yo les digo que la forma como huele esta cocina es una maravilla, es toda una fiesta. El balsámico empieza a despertarse y van a ver como ustedes la burbuja cada vez se hace más densa. Exactamente. Ya está cogiendo. Aquí ya está cogiendo pues la consistencia. ¿Le traigo un poquito de agua? No, le voy a agregar un poco más de balsámico lucero. Ok. Y es muy fácil de hacer, o sea, es muy, muy fácil, muy rápido. Esto es de lo que uno puede mantener en los frasquitos, este es un ensalado, un pollo, un día súper express. Exactamente, lo que le queramos poner inmediatamente le ponemos balsámico y quedamos súper, súper bien en nuestra casa, con nuestros amigos aquí. Vamos a voltear nuestra pechuga, mira qué color tan bonito y aquí recordemos que tenemos el jugo de espinaca, que tenemos un poco de sal pimienta, crema de leche, vino blanco que le dimos para darle muchísimo más sabor y le vamos a poner nuestro arroz cocido. Recordemos que es un arroz cremoso, le vamos a dar un poco de queso parmesano. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Y le vamos a dejar a que reduzca acá y quede bien, bien rico. Y es una opción muy elegante, muy bonita. Muy bonita, una opción diferente, pues diferente a los purés, diferente a todo tipo de cosas, pues un arroz muy rico. Y aquí vamos a hacer nuestra salsa para el pollo, que va a ser también muy, muy fácil. Simplemente vamos a coger un poco de crema de leche, le vamos a adicionar un poquitico de mostaza, ¿cierto? Le vamos a poner nuestra sal pimienta, vino blanco. Es fiesta, fiesta de sabores y de colores. Y de colores y que nos quede muy, muy rico. Dejamos reducir un poco. Y ahí nos va a quedar una salsa de mostaza muy, muy fácil, rápida de hacer. Pero con todos los elementos, Luis, a mí me parece, porque esto para ti te resulta muy natural, te resulta muy sencillo. Se está acostumbrado a manejar grandes cenas, banquetes inmensos, en fin. Entonces ya esto para ti resulta muy sencillo. Sin embargo, ¿quién va a hacer una reunión en la casa y dice, tengo algo especial? La primera comunión, el matrimonio, los 15 años. Este es un menú perfecto para celebrar un acontecimiento. Claro que sí, es un menú de fiesta, que no va a salir tampoco muy costoso. Que lo podemos hacer de una manera muy sencilla, porque pues no tenemos que ser expertos. Mire que son productos muy básicos, no hemos utilizado preparaciones complejas ni nada de esas cosas. Sí, cosas pues extrañas, traídas de... Exactamente. Y miremos pues como por ejemplo un vinagre balsámico, como agregarle un poco de azúcar y una hojita de laurel. Que la conseguimos en cualquier supermercado, nos queda una salsa súper diferente. Y tiene todo lo que digamos en alta cocina se necesita para que un plato sea muy redondo, muy completo. Porque además de la proteína, además de las guarniciones, tiene las cremas, tiene las salsas, tiene esos contrastes de sabores entre, no sé, dulces, naturales que va a ir muy bien. Así que le damos tiempo a... A nuestra pechuga de polla, mire que está adorando. Súper rica, deliciosa, súper linda está quedando. Y ya volvemos entonces, mientras el corte, la pechuga termina de estar. No se nos muevan, que hoy el chef Luis Franco nos enseña platos deliciosos. La sartén por el mango La sartén por el mango Bueno, aquí estamos. Algo importante es el tema del pollo. Tenemos que verificar que esté bien cocido. Exactamente, que esté bien cocido el pollo, que esté listo. Aquí ya tenemos... Uy, qué color, qué color, qué belleza. Ya tenemos, ya tenemos nuestra reducción de balsámico como lo hicimos de una manera muchísimo, pues muy, muy fácil. Vamos a emplatar. A mí me encantan esos emplatados modernos, es como un ataque de existencialismo del chef. Uno dice, ah, ah, como, sí, suelta emociones y ahí salen, miren, divinas. Exactamente, la cocina es arte, es arte. Entonces, aquí vamos a poner nuestro arroz. Mira cómo nos quedó, bien, bien lindo. Bien, cremosito, acusado. Cremosito, rico, con nuestro queso, con nuestra crema de leche, está bien, bien rico. El color que tomó gracias a la espinaca, está bien bueno. Exactamente, está bien, bien delicioso. Aquí tenemos nuestro pollo. Vamos a cortarlo. Uy, esta es la parte del programa donde todos saboreamos. Entonces, empezamos con que, ay, qué delicia. Mira lo que tú decías, entonces. Es el término, que el pollo queda jugoso, no queda seco, pero queda cocido, ¿no? Totalmente. Exactamente. Y lo que tú decías, Lucero, mira los colores que nos debe de dar. Este es un plato, pues como tú decías, hemos dicho durante todo el programa de fiesta, de celebración. Le vamos a poner unos tomáticos cherry, que se nos vea muy lindo. Nuestro plato. Que además son muy lindos, los perlas, porque explotan, ¿no? Exacto. O sea, cuando las pruebas, ellos tienen una explosión. En la boca. En la boca, así delicioso. Es espectacular. Tengo aquí un poquito de arándanos también, que nos puede funcionar, que nos da un contraste. Recordemos que este plato tiene sabores dulces. La reducción de balsámico es totalmente dulce. Pero también tenemos nuestra salsa de mostaza, que no la podemos olvidar. ¿A esta salsa de mostaza entonces le pusiste crema de leche? Le pusimos crema de leche, mostaza. Un poco de vino. Un poco de vino blanco y ya. Y ya. Sal, pimienta y ya está, ¿cierto? Entonces aquí le ponemos un poquito de perejil crespo. Recordemos que así estemos en nuestra casa, pongámosle el toquecito, el amor al plato, que se vea el gusto por lo que estamos haciendo, por la cocina. Eso es muy, muy importante y que nuestros invitados se sientan halagados y nosotros con la satisfacción de ellos. Eso me gusta muchísimo porque cada día puede ser especial. Y uno desde el almuerzo, desde la cena, poniéndole ese amorcito al plato, es que demuestra también el amorcito que le tiene a la familia, a la gente que llega a comer. Exactamente, a los amigos. Dime Lucero, o sea, eso es... ¿A quién no le gusta que le sirvan un plato bonito? Yo creo que a todos. Totalmente. No, yo hasta después me ofrezco a lavarlos. Exacto. Bueno, yo lavo los platos ya. Y más si estamos en una vida. No, yo sí cocino, lavarlos no tanto, pero. Lavarlos no tanto, lo ponemos a lavar a la entrada. Miren qué colorido, qué belleza de platos, balanceados, equilibrados, deliciosos, huele espectacular. Choque esos cinco chefs, me encanta, me encanta contar contigo, tener estas propuestas. Y yo sé que a ustedes les van a quedar deliciosas. Así que como sé que ya hay muchos que dicen, ¡Ay! Voy a ir a comprar el pollo, voy a ir a buscar esto, les dejo los ingredientes en el Facebook de La Sartén por el Mango, en el Instagram de La Sartén por el Mango también y el número uno. Se los dejo también en mi página que es www.lucerovilchescocina.com. Es una página www.lucerovilchescocina.com. Y por último, si lo quieren volver a ver, dentro de unos días, los ponemos con todo el cariño del mundo en los canales de YouTube de Teleantioquia o de Lucero Vilches Cocina. Así que sea como sea, ustedes van a encontrar la receta, ¿sí o sí? ¿Sí o no? Super. A cocinar entonces. Luis, espero que me visites mucho más a menudo. Y sé que me invito bastante, siempre, siempre. No necesitas invitación. No, tú llegas acá con tu canasta, tú se dice, voy a cocinar hoy y listo, la armamos. Lo tendré muy en cuenta. Un abrazo muy, muy grande. También quiero contar que estoy muy contenta. La página ha tenido una acogida impresionante. Tanto así que ya hay varios reportes de que nuestras recetas salen de primeras embúsquedas. Eso me alegró mucho. Me escribieron de Argentina. Personas que estaban buscando preparaciones y que de repente, ay, me di con la sorpresa que tu página... Exactamente. Tengo una familia de Naruba y me escribió en estos días y me dijo, te vi en la sartén por el mango. Qué maravilla, ¿no? Eso es muy bonito, cómo podemos estar cada vez más cerca. Besitos para todos. Me cuentan lo que cocinan. ¿Listo? Chao. Chao. Para preparar los champiñones y duraznos al vino, primero salteamos los duraznos y champiñones con el aceite de oliva y servimos con variedad de lechugas y las lonjas de jamón serrano. Para la preparación de la pechuga de pollo con arroz cremoso de espinaca, rellenamos la pechuga con tomate en julianas, cebolla en julianas, una hoja de espinaca, aderezamos con mostaza y luego salteamos el arroz con el jugo de la espinaca, un poco de crema de leche y vino blanco. Aparte, reducimos el balsámico con azúcar y laurel. Hacemos una salsa con la crema de leche, un poco de mostaza, un poco de vino, sal, pimienta al gusto y servir. Por el mango, la sartén por el mango, lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, es partir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes, la sartén por el mango, la sartén por el mango. Les cuento que pueden contactar a nuestro chef estrella de hoy a través de las redes de Facebook como Luis Hernando Franco, en Instagram como arroba luis.restrepo.7 o a través de la línea WhatsApp 310-359-8489 para asesorías, eventos y catering. La sartén por el mango.